¡Despejaré el camino! Intenta no hacer ruido. ¡Lo haré! Debo ser cuidadoso, los rehenes saldrán heridos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, MJ! ¡Vámonos! ¡Entendido! ¡Todos! ¡Síguenme! MJ, ¿salieron? ¡Sí! ¡Todos están a salvo! ¡Bien hecho! Oye, Peter... ¿Sí? Cuando termines, necesitamos hablar. ¡Sí! ¡Deberíamos! Pero primero, ve por mí y acaba con él. No le recomendaría a nadie hacer enfadar a Imejota. Me pregunto si ese es el caso ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no los hacen como antes! ¡Así era en los viejos tiempos de Nueva York! ¡En fin! Podría hablar de cultura todo el día, pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad. ¡Hora de acabar con esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Será mejor mantener mi distancia. Debo alejarme hasta que se canse. Bajó la guardia Creo que se está cansando Debo esperar un poco Enfermaste Déjame ayudarte, Martin No, quiero lastimarte Nada puede hacerme daño Ya no Sin frenos Sin problema Eso funcionó la última vez Yuri, ¿siguen construyendo en la 42 y 1? Sí, la calle estará cerrada otro mes Próxima parada La prisión Lleven eso directo al laboratorio ¡Andando! 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 Soy Mary Jane Watson Por favor, deja tu mensaje Y me comunicaré tan pronto pueda Oye, soy yo Avísame cuando quieras hablar ¿Los mensajes no son hablar? No, 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 no ¡Esa clase de C terminó! Dí que no, dí que no ¡Muy bien, muy bien! Y no tan bien ¿Qué hay que pensar? ¿Tú crees? Genial Lo lograste Lee va camino a prisión El aliento del diablo está a salvo con Saebo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto tiempo tienes? No mucho Tus hazañas significan más papeleo para mí Pero quería decirte Buen trabajo Gracias, Yuri Lo necesitaba Estuve ignorando a la ciudad Con todo el asunto de Lee Es hora de volver a ser La araña amigable del vecindad